¿Cuál hubiera sido el gabinete de Colosio si hubiera ganado la presidencia de México en 1994? Esta información me la dio la inteligencia artificial, que analizó a todas las personalidades cercanas a él y con posibilidades de la época. Número 1. Secretaría de Gobernación, Emilio Gamboa Patrón, debido a su experiencia política y capacidad de lidiar con asuntos internos y de seguridad. Número 2. Secretaría de Hacienda, José Ángel Gurría, un economista talentoso con el que crearon al Fobaproa y que ahora está con Xochitl Galvez. Número 3. Emilio Choifet, un político experimentado, podría haber ocupado un cargo en el gobierno de Colosio como secretario de Educación. Número 4. Secretaría de Desarrollo Social, Manlio Fabio Beltrones, dada su experiencia en asuntos políticos y sociales, podría haber ocupado un cargo relacionado con el desarrollo social y la atención a grupos vulnerables. Número 5. Ernesto Zedillo, podría haber sido considerado para un cargo dada su experiencia en economía y finanzas en Hacienda o en el SAT. Y número 6. Fernando Solana, diplomático experimentado, podría haber sido nombrado como secretario de Relaciones Exteriores. ¡Qué gabinetazo! Así que no me vengan que la inteligencia artificial es chaira. ¿Y tú qué piensas? Comenta, comparte y sígueme.